Entonces, el primer paso sería el asunto de los préstamos bancarios para ir solventando, pues vaya el inicio del gobierno o qué plan tiene para ir solventando este problema económico. Bueno, hay un plan de salvamento, tal cual, hay un plan con algunas medidas, primero la política de austeridad, obviamente, y sí, pues poniendo orden en casa. O sea, si ponemos orden en casa, puede haber ahorros importantes para que el Estado pueda tener presupuesto para salir adelante, ¿no? Lo importante es dejar de vivir como se estaba viviendo a través de una tarjeta de crédito, una tarjeta de crédito con altos intereses, con mucho desorden en la casa, y bueno, pues vamos a cerrar esas válvulas para que haya recursos suficientes para que el Estado pueda cumplir los compromisos con la ciudadanía. Ayer se dijo en la rueda de prensa de Luis Aguilar y de Carlos Olson que las finanzas dejadas por Corral están peor que las que dejó Duarte. ¿Considera usted lo mismo, es cierto esto? Pues bueno, lo que pasa es que son distintos. O sea, sí, el exgobernador, el anterior a Javier Corral, por supuesto que nos dejó una enorme deuda. Lo que se debió de haber hecho en este quinquenio fue haber arreglado el desorden que dejó el anterior gobernador y no se arregló. Entonces, pues ahora tenemos un costo de no haber hecho de 11 años en materia de finanzas y obviamente en materia de salud, en materia de seguridad pública, en materia de desarrollo económico, en materia educativa. Entonces ese es el panorama de Chihuahua, una gran deuda. Pues una gran deuda y un gran desorden en nuestra casa que es nuestro gobierno del Estado. Bueno, ahora...